Anselmo Molina Castro era muy conocido en el asentamiento humano Tierra Santa, desde donde usualmente salía para la región del Catatumbo. Siendo natural de Guamalito, allí tenía familia a los que visitaba con frecuencia, sin que se le presentara algún inconveniente. Sin conocer los hechos y los actores. Aquí tenemos que ser sinceros, no sabemos, solamente quedamos con el dolor de la comadre Gladys, con el dolor de la comunidad, porque mi compadre Chemo era una persona de las cuales, con las cualidades que tenía y los errores que podía haberse tenido en vida, también tenemos la cualidad de él, que era muy solidario, muy participativo en las cosas del barrio. Entonces, consternada a la comunidad, consternada a la comunidad, uno como directivo, pues más que ha vivido a lado de él también, como vecino, como compadre, pues de inmenso dolor, se imaginan ustedes, uno como presidente, escuchar la cuestión de lo que nos ha venido sucediendo a nosotros. En el sector buscaba la forma de levantar una vivienda propia, logrando ubicarse en uno de los lotes donde tenía levantada una casa con estructura de madera. Allí vivía con su esposa y era muy conocido en el vecindario, donde nadie tiene claro que pudo haber originado su muerte. No sé, mi compadre, qué pasó. Solamente nos queda restarle súplicas a mi padre celestial, por la comadre, por los hijos, y continuar con el derecho al trabajo social, que es mantenernos en el barrio y seguir trabajando por ello y por estas familias que tienen mucho dolor hoy, nos causa mucho dolor esa muerte. El cuerpo de Anselmo Molina Castro fue entregado en horas de la tarde a sus allegados, mientras que se espera a los familiares de las otras dos personas fallecidas violentamente en la ola de crimen que vive el Catatumbo. ¡Gracias!